El próximo 18 y 19 de junio la Cámara acogerá el primer encuentro de negocio internacional de la mano de IMEX Impulso Exterior, que es un referente en la organización de eventos internacionales en España y yo creo que es una oportunidad única para cualquier empresa que quiera participar en conferencias, contactar con expertos de más de 20 países participantes e intercambiar experiencias empresariales en un foro de dos días de duración. Gracias.